Este 23 de diciembre se estende en las salas de cine en Valledupar la película Carta a Dios, filme producido en los Estados Unidos, que cuenta la conmovedora historia de un niño de 8 años que lucha contra el cáncer. Es basada en una historia real y es muy linda la historia porque es como un niño dentro de su inocencia empieza a escribir cartas a Dios con el deseo como de ser amigo de Dios y de paso pues como mantener su esperanza de vida. Lo chévere también es ver como ese niño en vez de estar pidiendo por él en sus cartas a Dios, él pide por todo el mundo, pide por su mamá, pide por sus amigos del colegio, por el vecino, por el cartero y estas cartas en un momento dado llegan a manos de estas personas y bueno, ahí pasa algo espectacular. La película contagiará de esperanza a todos los espectadores, además de sensibilizar los acerca de la dramática la realidad del cáncer infantil de la que Colombia no se escapa. El asentaje de los fondos que se recoja en taquilla va a ser donado a la Fundación María José, que es una fundación que a nivel nacional ayuda a niños con cáncer de escasos recursos. Es un tema bastante complicado ya que más de 1.500 niños de nuevos casos, mejor dicho, de cáncer infantil se presentan anualmente en Colombia. La película pretende mostrarle a la gente que no hay que perder la fe, que hay que luchar hasta el final, que siempre hay una esperanza. Normalmente, digamos, la gente, pues al perder la fe tampoco busca como en Dios y digamos está comprobado. Hace poco había una estadística del periódico El Tiempo donde nombraba o decía que la gente cuando está metida a veces en problemas o algún familiar está enfermo, buscan de Dios y eso les ha ayudado como a mantener su esperanza. ¡Gracias!